Supercopa Argentina. Una final con un solo antecedente y sin la filmación del único gol. ¿Por qué no se encontró la grabación del tiro libre del Chapa Zunier? El partido fue televisado en directo por Canal 7, sin el despliegue ni la calidad de una transmisión actual. Pero el gol se observó con nitidez. Lo hizo Rubén José Zunier, de tiro libre, a los 27 minutos del segundo tiempo. Gracias a ese pelotazo, que entró por el ángulo izquierdo de un pato filiol que todavía acomodaba la barrera, Boca venció 1-0 a River en la única final mano a mano de la historia disputada hasta ahora. El gol, único de tiro libre que metió Zunier en una carrera que empezó en 1967 y terminó en 1981, es inolvidable pero invisible. No aparece, nadie lo encuentra. Está extraviado o destruido. ¿Cómo se entiende que haya registro del Centenario, 1910, del Primer Mundial, 1930, de los funerales de Vital en 52, del Cordobazo en 69 y no ese gol? Básicamente hay tres teorías que justifican el faltante. La primera es la conspirativa. Los jerarcas de la Junta Militar, hinchas de River en su mayoría, y socios honorarios de la institución durante casi dos décadas, buscaron eliminar la memoria de aquel campeonato conquistado por el equipo de Juan Carlos Lorenzo. La segunda, muy difusa, habla de algún siniestro en dependencias del canal público que provocó la pérdida del valioso material fílmico, hasta se involucra a uno o dos periodistas notorios. La tercera es la más sensata. Diego Esteves, autor de La Final, un libro dedicado justamente a aquel superclásico decisivo, desarrolló la idea en el programa Muy Boca Radio. En los noticieros de la época se cortaban los rollos de película para pasar las partes salientes. Esto explica que algunas jugadas, como un gol anulado de Juanchi Taberna o escenas de la Vuelta Olímpica, estén disponibles y no así el gol de Zunier o una gran atajada del loco Gatti a JJ López. Se recupere o no la imagen, el gol de Zunier existió y hace poco más de 41 años generó un estallido de euforia boquense. ¡Gracias!